Nicolás Maduro será presidente de Venezuela por lo menos hasta 2031. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, le dio más del 50% de los votos al mandatario en unas elecciones ampliamente cuestionadas por parte de la comunidad internacional y por la oposición que denunció un presunto fraude. Para analizar la situación del país, conectamos con Pablo Quintero, el ex consultor político y socio director de Law Consultancy. Bienvenido a France 24. Le pregunto en principio, ¿cómo se defienden unos resultados como estos? Más allá de la confianza, teniendo en cuenta que el oficialismo controla el Consejo Nacional Electoral, que la oposición no ha tenido acceso a las actas, previo a la jornada hubo detención de opositores, otros hechos relacionados. Sí, bueno, la verdad que han sido horas muy tensas para los venezolanos porque los resultados evidentemente no se dieron temprano, se dieron tarde. Estamos hablando de una transmisión del 80% de las actas, todavía falta resultado electoral, una participación del 59% de todos los venezolanos, y unos resultados que al final quizás no reflejan lo que se daba en las encuestas, en la mayoría de las encuestas de investigación, pero unos resultados bastante cuestionados por la cantidad de incidencias a nivel internacional que se dieron en todo el país, producto de las irregularidades dentro de los centros electorales, todo lo que nosotros vimos en cuanto a la dinámica dentro de los centros. La pelota ahora en este momento está del lado de la oposición, ha llamado este a un proceso bastante irregular. Ayer María Corina dio unas declaraciones donde decía que el presidente era elegido por los venezolanos Gerard Mundo González. Al final, lo que reconoce en este caso el Consejo Nacional Electoral es la reelección del presidente Nicolás Maduro, y a partir de hoy se va a empezar una fase de conflicto totalmente distinta, donde lo que se busca es reconocimiento, se busca legitimidad, se busca que de alguna manera la comunidad internacional, los que se encuentran en Venezuela, reconozcan el proceso, y lamentablemente pareciera existir un ambiente de tensa calma al día de hoy. Los venezolanos amanecen con mucha incertidumbre, a pesar de los resultados, muchas personas tienen la sensación de derrota, la sensación de desilusión, por supuesto, y vemos que el oficialismo está celebrando a medias, no está, diríamos, muy contento, quizás como en otras elecciones, por estos resultados. Entonces le pregunto, ¿qué significan otros seis años de Nicolás Maduro en el poder? ¿Qué se puede esperar? Bueno, profundos cambios, transformaciones, por supuesto, protestas, movilizaciones populares. Hay que recordar el descontento que existe en la población venezolana producto de la crisis de los servicios públicos. Venezuela padece una fuerte crisis en materia de electricidad, en materia de agua, por supuesto, el salario mínimo sigue siendo uno de los más bajos de Latinoamérica y, por supuesto, estos son temas que generan bastante cansancio emocional. Pero, por otro lado, se puede observar en paralelo una negociación, diálogo, y, por supuesto, lo que espera la mayoría de la región, que es el pronunciamiento oficial de los Estados Unidos ante el proceso, ya que Estados Unidos es el principal aliado político democrático de la oposición. Pero también hay un cierto temor de la población venezolana a que se reedite lo que es un éxodo masivo de venezolanos producto de la crisis política y económica del país. Y entonces yo le pregunto, ¿cuál es el papel de los militares en que el chavismo pueda retener el poder? Los militares siempre han estado involucrados en todos los procesos políticos venezolanos. Sus declaraciones son fundamentales para generar estabilidad, gobernabilidad, paz. Pero vemos que al día de ayer los militares venezolanos estuvieron del lado del Consejo Nacional Electoral, respetando los resultados, declararon que esto era un proceso democrático. Es decir, no vemos descontento al día de hoy. Vemos más bien, todo lo contrario, un respaldo a los resultados electorales. Pero, insisto, esta situación pudiera ser un elemento catalizador de un gran descontento en el país que pudiera llevar un fuerte diálogo y una negociación dentro del territorio nacional. Por supuesto, dentro de estas negociaciones también van a estar los militares presentes, ya que es un estamento que ha estado involucrado en todos los procesos electorales en Venezuela. Bueno, María Corina Machado proclamó anoche a Edmundo González como nuevo presidente electo. ¿Tendrá este nombramiento alguna implicación, por ejemplo, si tenemos en cuenta que parte de la comunidad internacional, ya usted lo mencionaba, como Estados Unidos, pues no han reconocido esta victoria de Maduro? ¿O por lo menos han pedido más transparencia en el conteo de los votos? Sí, el rol de la oposición en este momento es, uno, recoger todas las actas, compararlas, hacer una auditoría transparente para poder de alguna manera ejercer algún tipo de acciones a posterior. Por supuesto, está la sensación dentro del comando de María Corina de fraude. Por supuesto, muchos venezolanos siguen poniendo en duda los resultados, pero no se puede llamar a fraude sin tener pruebas en este momento. Además, que es una situación bastante delicada para la oposición, dado que el oficialismo va a estar monitoreando cada declaración, cada pronunciamiento y cualquier tipo de llamado a la calle que genere desacato ante los resultados del Consejo Nacional Electoral. Por eso digo que este momento es bastante delicado. Hay muchísima volatilidad del ambiente, mucha incertidumbre. En Venezuela en este momento todo puede pasar, pero el llamado al final es a la calma y a que se cuenten los resultados y también para darle legitimidad a estos resultados por parte de la comunidad internacional. Bueno, como parte de este proceso electoral vimos la confirmación de la inhabilitación de María Corina, vimos detención de opositores, vimos una serie de hechos que sin duda tuvieron repercusiones en este proceso para la oposición. Justamente entonces le pregunto cómo queda el papel de la oposición si tenemos en cuenta que el chavismo controla la mayor parte de los poderes y es importante también que los fallos de cortes internacionales no necesariamente son acatados. Sí, recordemos que una impugnación de una elección o diríamos auditarla en una situación como la venezolana puede demorar muchísimo. Esto pudiera incluso desarticular a la oposición porque no creo que todos los que acompañan a María Corina Machado asistan a este llamado de fraude. Van a haber sectores de la oposición que van a reconocer la victoria. Por supuesto, esto va a generar una nueva espiral de conflicto donde lo que se busca es legitimidad internacional. Sobre todo el mismo gobierno de Nicolás Maduro necesita que esta elección sea reconocida, sea respetada, sea legítima para poder reinsertarse en los mercados internacionales este año y por supuesto seguir con una política de recuperación económica que es lo que en tal caso vinieran haciendo. Pero hay que esperar todavía porque el proceso electoral sigue siendo de alguna manera incierto. Más allá de los resultados hay que esperar la totalización de todas las actas, la auditoría pero también el pronunciamiento nuevamente del presidente Nicolás Maduro que en este caso según el CNE, según datos del CNE fue reelecto pero también por parte de la oposición que no creo que se quede de brazos cruzados esta vez y de alguna manera insista en demostrar que esos resultados son fidedignos.